Jesucristo en los profetas, serie Jesucristo y la Biblia, Lucas capítulo 24 versículo 27 Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. 228 profecías de los profetas fueron cumplidas en Jesús. Jesús dividió el Antiguo Testamento en tres secciones, como los judíos siguen haciendo hasta el día de hoy, la ley de Moisés, los profetas y los salvos. La ley son los primeros cinco libros. Los profetas consisten en todos los libros, desde Josué hasta Malaquías, con excepción del libro de los salvos. 25 profecías se cumplieron en la ley, 228 en los profetas y 97 en los salmos. Es muy interesante que aunque los libros de Josué y jueces tienen muchos símbolos, tipos, sombras y figuras acerca de Jesús, no contienen ninguna profecía, porque son básicamente libros históricos. La primera profecía en los profetas está en el libro de Ruth. Luego hay siete en los libros de Samuel, uno en los reyes, tres en crónicas, uno en Job, tres en Proverbios, 135 en Isaías, ocho en Jeremías, cuatro en Ezequiel, dieciséis en Daniel, cuatro en Oseas, dos en Joel, tres en Miqueas, dos en Ajeo, dos en Amós, uno en Abacuc, veintisiete en Zacarías y ocho en Malaquías. Isaías es quien más profetiza acerca de Jesús, seguido de Zacarías y Daniel. Todas las profecías tienen que ver con la misión de Jesús, su carácter, su linaje, su personalidad, su vida, sus obras, sus milagros, su muerte, su sacrificio y su resurrección de entre los muertos, así como la redención, el perdón de los pecados, la justificación, la expiación, etc. Veamos las primeras dieciséis profecías en los profetas cumplidas en Jesús de Ruth a Proverbios. Doscientos veintiocho profecías en los profetas cumplidas en Jesús. Ojalá y se pueda dar el tiempo de ir pausando el video profecía a profecía e ir leyendo la escritura donde fue profetizado y la escritura donde se dio el cumplimiento. De verdad que va a ser inmensamente bendecido. Veamos las primeras dieciséis profecías de Ruth a Proverbios, profecías cumplidas en Jesús. El Mesías sería nuestro Redentor, profetizado en Ruth 4.4 y cumplido en Efesios 1.5-7. El Mesías sería el Rey de Israel, profetizado en 1 Samuel 2.10, cumplido en Juan 12.15. El Mesías sería un ungido poderoso, profetizado en 1 Samuel 2.10, cumplido en Mateo 28.18. El Mesías sería descendiente de David, profetizado en 2 Samuel 7.12, cumplido en Mateo 1.1. El Mesías sería hijo de Dios, profetizado en 2 Samuel 7.14, cumplido en Lucas 1.32. El trono del Mesías sería eternamente estable, profetizado en 2 Samuel 7.16, cumplido en Lucas 1.32. El Mesías sería la roca de Israel, la fuente de agua viva, profetizado en 2 Samuel 22.2.3 y cumplido en 1 Corintios 10.4. El Mesías sería la estrella resplandeciente de la mañana, profetizado en 2 Samuel 23.4 y cumplido en Apocalipsis 22.16. El Mesías sería llevado al cielo, profetizado en 2 Reyes 2.11 y cumplido en Lucas 24.51. Al Mesías se le daría el trono de David para siempre, profetizado en 1 Crónicas 17.14 y cumplido en Lucas 1.32. El Mesías sería el hijo de David, profetizado en 1 Crónicas 17.11 y cumplido en Mateo 9.27. El Mesías sería eterno, profetizado en 1 Crónicas 17.12 y cumplido en Lucas 1.33. El Mesías resucitaría de los muertos y nos resucitaría juntamente con él, profetizado en Job 19.25-26, cumplido en Juan 5.24-26. El Mesías derramaría su espíritu sobre nosotros, profetizado en Proverbios 1.23, cumplido en Juan 16.7. El Mesías existiría desde antes de la fundación del mundo, profetizado en Proverbios 8.22-23 y cumplido en Juan 17.5. El Mesías sería el hijo de Dios que descendería del cielo, profetizado en Proverbios 34 y cumplido en Juan 3.13 y Romanos 1.3. Veamos 7 verdades que demuestran que Jesucristo es el tema central y principal en todos los profetas. Primera verdad, las escrituras dan testimonio de Cristo. Juan capítulo 5, versículo 39. Todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, fue escrito por causa de Jesús y para Jesús. En el principio era la palabra, Jesús, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Todas las cosas por Jesús fueron hechas, y sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Escudriñar significa examinar una cosa cuidadosamente para conocer todos sus detalles o para descubrir algo. Examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente una cosa y sus circunstancias. Examinar una cosa con suma atención para averiguar algo de ella. Debemos leer la Biblia examinando cuidadosamente para conocer a Jesús. Descubrir a Jesús y averiguar todo acerca de Él. Jesús debe ser el motivo y la razón de ser de que leamos las escrituras. Segunda verdad, Moisés escribió acerca de Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 46. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Él. Todo lo que escribió Moisés desde su encuentro con el ángel en la zarza ardiente, su llamado, las plagas en Egipto, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud, la pascua y todos los milagros, señales y prodigios que Dios realizó por medio de Moisés, todo eso fue acerca de Jesús. Si analizamos detenidamente, podemos ver que todo lo que está escrito de Génesis a Deuteronomio es tipo y figura de la vida de Jesús, y es una analogía de la vida cristiana. Tercera verdad, los profetas escribieron acerca de Él. Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Se puede descubrir y comprobar que todos los profetas de Josué Malaquías escribieron sobre Jesús. En cada libro podemos ver la vida, muerte, resurrección, primera y segunda venida de Jesús y la nueva vida en Él. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. ¿Por qué Isaías es el profeta que más profetizó de Jesús? Isaías nació probablemente en Jerusalén hacia el 765 a.C. y fue asesinado, aserrado, por el rey Manasés en el 695 a.C. Isaías fue un estadista, asesor de reyes, poeta, orador y escritor. Hijo de Amós con Zeta, no confundir con el profeta Amós con S. Y se le considera uno de los profetas mayores hebreos. Es llamado por los judíos el príncipe de los profetas o el más importante, valorándosele fundamentalmente por las escrituras que legó a su nación y a las subsecuentes generaciones de su pueblo elegido. Tuvo dos hijos, cuyos nombres proféticamente fueron significativos. Sear Hasub, un remanente volverá, y Majer Salal Hasbaz, el despojo se apresura. Isaías y sus hijos son presagios para Israel. A su esposa la llamaban la profetiza. El ministerio profético de Isaías llegó a durar casi medio siglo, desde fines del gobierno de Azarías, rey de Judá, hasta los tiempos del rey Manasés. Isaías murió aserrado, partido en dos, durante la persecución provocada por el rey Manasés. Isaías fue un firme opositor a la política de alianza de los reyes de Judá con los imperios extranjeros y llamó a confiar en el pacto con Jehová, con Yahvé, con el único Dios verdadero. Se opuso al protectorado de Asiria que el rey Achaz propició para enfrentarse con el reino del norte de Israel y el de Damasco. El rey Ezequías quiso contrarrestar la hegemonía asiria, aliándose con Egipto, oponiéndose Isaías también a ello. Pero cuando las tropas asirias de Senaquerib sitiaron Jerusalén, Isaías apoyó la resistencia y anunció la ayuda de Dios y la ciudad se salvó. Muchos inductos e inconstantes han querido poner en tela de juicio la autoría del libro de Isaías y aseguran que del capítulo 1 al 39 lo escribió una persona y del 40 al 66 otra y que lo más seguro es que no fue Isaías y que él únicamente recopiló esto. En todos los institutos bíblicos y la inmensa mayoría de comentarios bíblicos repiten esta duda satánica y diabólica. Y eso es algo muy grave porque para los judíos, Isaías es el profeta más importante y quien más profetiza acerca del Mesías. Dudar de que el profeta Isaías fue quien escribió todo el libro de Isaías implica dudar de las profecías e implica dudar de Jesús. Pero bendito sea el Espíritu Santo que nos confirma y demuestra que fue Isaías quien escribió todo el libro del capítulo 1 al 66. Mateo 3.3 dice, Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Esto es referencia a Isaías 43. Mateo 13.14 dice, De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, De oído irán y no entenderán, Y viendo verán y no percibirán. Eso es referencia a Isaías 6 del 9 al 10. El Espíritu Santo asegura que quien escribió los capítulos 6 y 40 fue Isaías, Echando completamente por tierra la teoría satánica de los enemigos del evangelio, Inductos e inconstantes que tuercen la palabra para su propia perdición. Hay siete ejemplos, Como el que le acabo de dar en los evangelios que demuestran que Isaías fue quien escribió todo el libro de Isaías, El capítulo 1 al 66. Hechos 28.25 dice, Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Al final de cuentas es el Espíritu Santo quien habló. Podemos confiar plenamente en que el Espíritu Santo fue quien habló por boca de Isaías y que todas las profecías son 100% ciertas. Veamos las 135 profecías de Isaías cumplidas en Jesús. Veamos ahora las 135 profecías en Isaías cumplidas en Jesús. De Jerusalén saldría la palabra del Mesías para todas las naciones. Se profetizó en Isaías 2.3 y se cumplió en Lucas 24.47. El Mesías se sentaría en el trono de Dios, profetizado en Isaías 6.1 y cumplido en Juan 12.41. El pueblo no entendería las parábolas del Mesías. Se profetizó en el 6.9 y se cumplió en Mateo 13 del 13 al 14. El pueblo cerraría sus ojos para no ver las obras del Mesías. También en el 6.10 y se cumplirían Hechos 28.27. El Mesías nacería de una virgen. Sería llamado Emanuel, Dios con nosotros. Tendría potestad sobre toda la tierra. Sería una piedra de tropiezo a los incrédulos. Iniciaría su ministerio en Galilea. Nacería como un ser humano, pero también nacería como rey. Sería el hijo de Dios. El Mesías sería admirable, consejero, sabio, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sería grande, establecería un imperio sin límites. La paz del Mesías sería para todos los seres humanos. Reinaría sobre el trono de David su padre. Juzgaría con justicia. Reinaría para siempre. Sería llamado Nazareno, descendiente de Isaí. El Espíritu de Dios reposaría sobre el Mesías. Sería sabio e inteligente. Sería buscado por los gentiles. Sería salvación, Yeshua, para el pueblo. Juzgaría con justicia. Tendría la llave de David. Derrotaría a la muerte para siempre. Resucitaría a los muertos. Sería la piedra angular. Reprendería a los líderes y al pueblo por su hipocresía. Destruiría la sabiduría de los sabios y entendidos. Sería refugio para su pueblo. Sería Dios mismo quien vendría a salvar. El Mesías abriría los ojos de los ciegos. Abriría los oídos de los sordos. Sería precedido por una voz que clamaba en el desierto. Sería mostrado y anunciado al pueblo. Sería un pastor compasivo. Sería el siervo escogido para los gentiles. Sería manso y humilde. Llevaría esperanza a los desesperados. Las naciones esperarían sus enseñanzas. Sería luz para las naciones. Llevaría salvación a todas las naciones. Haría milagros nunca antes hechos. El Mesías sería el único salvador. Enviaría su espíritu. Toda rodilla se doblará delante del Mesías cuando venga a juzgar. Sería el primero y el último. Vendría como maestro. Sería llamado desde el vientre de su madre. Sería siervo humano. Sería salvación para Israel. El Mesías sería luz a los gentiles. Salvación hasta los confines de la tierra. Pero también sería menospreciado. Sería abominado por los de su propia nación. El cielo se oscurecería por causa del Mesías. El Mesías daría descanso al afligido. Sería obediente a Dios. Daría su cuerpo para ser herido. Sería abofeteado. Sería escupido. El pueblo conocería el nombre de Dios por medio del Mesías. Sería prosperado. Sería engrandecido. Sería exaltado sobre todo. Sería puesto muy en alto. Sería escandalosamente maltratado y desfigurado. El mensaje del Mesías sorprendería a las naciones. El pueblo del Mesías no creería en él. Vendría de una familia pobre. Parecería un hombre ordinario. Sería despreciado. Sería desechado. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Menospreciado. Tendría un ministerio de sanidad. Llevaría nuestros pecados en su cuerpo. La gente tendría al Mesías por herido de Dios y abatido. Sería herido por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sería sobre él. La espalda del Mesías sería azotada. Dios cargaría en el Mesías el pecado de todos nosotros. Sería angustiado. Afligido. Guardaría silencio ante sus acusadores. Sería llevado como cordero al matadero. Estaría preso. Sería juzgado falsamente. Y ejecutado. Moriría por nuestros pecados. Sería sepultado en la tumba de un hombre rico. Nunca pecaría. No habría engaño en su boca. Sería ejecutado a pesar de ser inocente. Sería entregado por el Padre. Sería obediente hasta la muerte. Daría su vida en expiación por el pecado. Resucitaría de los muertos para siempre. La voluntad de Dios sería prosperada en su mano. Su alma sería afligida. Dios estaría satisfecho con el sufrimiento del Mesías. Sería el siervo justo que justificaría a muchos. Nos justificaría por su sangre. Llevaría a nuestras iniquidades. Al Mesías le sería dado todo el poder por su sacrificio. Derramaría su vida hasta la muerte. Sería contado con los pecadores. Llevaría el pecado de la humanidad. Oraría por sus transgresores. Saciaría gratuitamente la sed de la humanidad. Resucitaría por las misericordias fieles a David. Sería testigo a los pueblos. Naciones extranjeras vendrían a él. Sería el único mediador que nos podría salvar. El Mesías sería el Redentor de Israel. Las naciones caminarían a su luz. El Espíritu de Dios vendría sobre él. Predicaría las buenas nuevas a los pobres. Pregonaría libertad a los cautivos. Traería la gracia, la buena voluntad de Dios. Nos daría un nombre nuevo. Sería anunciado a la hija de Sion que el Mesías vendría a la ciudad. Su ropa sería teñida en sangre. Se identificaría con la aflicción de los afligidos. Los escogidos del Mesías heredarían la tierra. Traería cielos nuevos y tierra nueva. La gloria del Mesías sería vista y publicada a todas las naciones. Cuarta verdad. Todo lo que se escribió de él se cumplió. Lucas capítulo 24, versículo 45 al 46 y Mateo capítulo 26, versículo 51 al 56. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito. Les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi padre y al instante pondría a mi disposición más de doce batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo a la turba ¿Acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Todas y cada una de las 350 profecías de los profetas referentes al nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús se cumplieron al pie de la letra. Es fascinante cómo puede descubrir y demostrar esta maravillosa verdad. Quinta verdad. Las escrituras demuestran que Jesús es el Mesías, el Cristo que estábamos esperando. Hechos capítulo 17 versículo 2 al 3 Hechos capítulo 18 versículo 28 Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante tres días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía Este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las escrituras les explicaba que Jesús es el Mesías. Jesús es quien dijo ser y quien dijeron los profetas que es Dios con nosotros. Se puede comprobar fehacientemente que Jesús es Jehová o Yahvé del Antiguo Testamento. Mesías es el título con el que las escrituras se refieren a Dios cuando se manifestaría en carne. Mesías es el Cristo ungido. Jesucristo para los judíos significa Dios hecho hombre. De hecho, Jesucristo es un hombre compuesto Jesús y Cristo, que significa Jesús Mesías, es decir, Jesús Dios hecho hombre. Cada vez en la Biblia se refiere a Jesús como Jesucristo Cristo, que aparece 533 veces. Se está afirmando su divinidad. El hecho de que Jesús es el único y sabio Dios, el verdadero Dios tal como dice 1 Juan 5, versículo 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero, y Él es la vida eterna. ¿Cómo se puede demostrar en el Nuevo Testamento que Jesús es Jehová? Ya hemos demostrado con el Antiguo Testamento que Jesús es Dios, definitivamente Jesús es Dios. Pero vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento. Para poder entenderlo hay que conocer la Biblia Septuaginta, o de los 70. Es una traducción griega de la Biblia Hebrea. Esta surgió en el siglo III antes de Cristo. La Septuaginta es la recopilación de todos los libros del Antiguo Testamento, escritos en hebreo y arameo, traducido al griego koine, que era la lengua popular distinta del griego clásico, que se utilizaba en ese momento. También se le suele denominar Biblia Griega o Biblia de los 70. En algunos casos se le conoce por la Biblia Alejandrina, o el canon griego, o el canon de Alejandría. Cabe destacar que el término Septuaginta se utiliza para denominar a la Biblia Hebrea. Cuando hallaron las cuatro letras sagradas, Y, H, W, H, que los judíos traducen como Adonai o Elohim, yo soy, lo tradujeron como Kirios, Señor, Supremo, Maestro, Amo, Dueño. Entonces, cada vez que leemos Señor en el Nuevo Testamento, eso proviene del griego Kirios, que proviene del hebreo Y, H, W, H, que es Jehová, Yahvé, Adonai, Elohim, que algunas Biblias tienen como Señor con todas mayúsculas. La primera vez que aparece el nombre de Dios en el Nuevo Testamento es en Mateo 1.20. Dice, y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es. Y en Mateo 1.22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Aquí ángel del Señor es ángel de Jehová, ángel de Elohim, ángel del único Dios. Pues, lo dicho por el Señor es lo dicho por Jehová, lo dicho por Yahvé. A partir de aquí, en todo el Nuevo Testamento, Señor es sinónimo de Jehová, de Yahvé, del yo soy. La primera vez que Jesús se lo aplica a sí mismo es en Mateo 7.21 al 22. No todo el que me dice, Señor, Señor, Jehová, Jehová, Yahvé, Yahvé, porque así le decían, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, Jehová, Jehová, Yahvé, Yahvé, yo soy, yo soy. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. En Juan 13.13 Jesús dice, ustedes me llaman Maestro y Señor, me llaman Maestro y Jehová. Y dicen bien, porque lo soy. Miren, hay más de 70 versículos en el Nuevo Testamento que demuestran que Jesús es el único Dios. Vamos a ver nada más dos. Romanos 10.8-13 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares, este es el versículo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, en griego el kirios, y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Luego en el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Esa es una referencia a Joel capítulo 2. Y en Joel capítulo 2 dice, porque todo aquel que invocara el nombre de Jehová, el nombre del único Dios, Y-H-W-H, el nombre del eterno, será salvo. Romanos 10.9 dice, que para ser salvo tenemos que confesar que Jesús es Jehová, que Jesús es Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, en griego es que Jesús es el kirios, y en hebreo es que Jesús es Jehová, ya ve, y allí está demostrado que Jesús es Jehová. Otro versículo, primera de Juan 5.20, esto es maravilloso, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este, refiriéndose a Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice aquí que el Hijo de Dios ha venido, el Hijo de Dios es el Mesías, el enviado, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, para conocer al verdadero Dios. Y dice, y estamos en el verdadero, y dice que el verdadero es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y luego aclara y dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Difícil de entender? Seguramente sí. Primera de Timoteo 3.16, tan importante como Juan 3.16, y segunda de Timoteo 3.16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es difícil de entender, pero eso no lo hace inválido. Aun cuando no lo entendamos, es verdad. Jesús es Dios, y ha quedado demostrado, tanto en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento. Veamos ahora las profecías restantes acerca del Mesías, en todos los profetas, desde Jeremías hasta Malaquías. Veamos ahora 77 profecías de Jeremías a Malaquías cumplidas en Jesús. El Mesías sería Juez Justo, se profetizó en Jeremías 23.5 y se cumplió en 2 Timoteo 4.8. El Mesías sería Dios Encarnado, se profetizó en Jeremías 23.5-6 y se cumplió en 1 Timoteo 3.16. El Mesías sería Jehová, el Yo Soy, se profetizó en el 23.6 de Jeremías y se cumplió en Juan 13.13. El Mesías sería el Soberano de los Reyes de la Tierra, se profetizó en Jeremías 39 y tuvo su cumplimiento en Juan 18.37 y Apocalipsis 1.5. Niños serían matados por causa del Mesías, se profetizó en Jeremías 31.15 y se cumplió en Mateo 2.16-18. Dios haría algo nuevo en la Tierra para que el Mesías pudiese nacer, se profetizó en Jeremías 31.22 y se cumplió en Mateo 1.18-20. El Mesías sería el nuevo pacto, profetizado en Jeremías 31.31 y cumplido en Mateo 26.28. El Mesías sería el cumplimiento de la promesa de Dios a David en Jeremías 33.14-15, cumplido en Lucas 3.32. El Mesías exaltaría lo bajo, humillaría lo alto, sería el príncipe de los pastores, sería Dios en persona, sería la piedra cortada de Daniel que derrotaría al diablo, Derrotará a todos los reinos de la tierra y su reino será eterno. El Mesías ascendería al cielo, se sentaría a la diestra de Dios en el cielo, todos los pueblos y naciones servirían al Mesías por la eternidad. El reino del Mesías no tendrá fin, su reino es sobre todo y todos y jamás será destruido, reinará con sus santos, pondrá fin al pecado. Sería el santo de los santos, entraría triunfante a Jerusalén en el tiempo exacto, se quitaría la vida al Mesías después de su entrada triunfal. El Mesías moriría por nosotros, moriría antes de la destrucción del templo, sería Dios y al mismo tiempo seguiría siendo hombre, sería glorificado. Todo Israel será salvo en el Mesías al final de los tiempos, el Mesías sería llamado de Egipto. El Mesías nos resucitará, derrotaría la muerte, derramaría su espíritu, todo el que invocara el nombre del Mesías sería salvo. El Mesías reunificará a Israel, el Mesías nacería en Belén. Es eterno, siempre existido es Dios mismo, visitaría el segundo templo, descendería de Sorobabel, el sol se oscurecería antes de la venida del Mesías a la tierra. Los gentiles adorarían al Mesías, la gloria de Dios el Mesías sería anunciado en toda la tierra. El Mesías morará en medio del pueblo, morará en Jerusalén, sería el siervo fiel que terminaría la obra de Dios, sería sumo sacerdote, gobernará a la diestra del trono de Dios en el cielo, entraría a Jerusalén en un pollino, hijo de Asna, sería recibido con júbilo, sería justo, vendría a salvar, sería manso, la gente se alegraría de verlo entrar montado en un pollino, sería la piedra principal, reprendería a los líderes, anunciaría juicio contra Jerusalén, se compadecería de los pobres y los apacentaría, anunciaría juicio contra los líderes de Israel, sería aborrecido por los líderes de Israel, no apacentaría a los incrédulos, ocultaría la verdad a los incrédulos, quitaría su protección a los incrédulos, sería traicionado por 30 piezas de plata, las 30 piezas de plata serían arrojadas en el templo, el cuerpo del Mesías sería traspasado, sería atacado con espada, sería herido, sería abandonado, restauraría a los que lo abandonaron, Dios enviaría a un mensajero delante del Mesías, ese mensajero prepararía el camino del Mesías, aparecería súbitamente en el templo, el Mesías sería el ángel, el mensajero del pacto, limpiaría y perfeccionaría a los suyos, el profeta Elías sería enviado como precursor del Mesías, ese precursor haría volver el corazón de los padres a los hijos, y haría volver el corazón de los hijos a los padres. Sexta verdad, todos los profetas dan testimonio de él. Hechos capítulo 10 versículo 43 De él, dan testimonio todos los profetas, cuando dicen que a todo el que cree en él, se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Es maravilloso que lo que se resalta en lo que cada profeta escribió acerca de Jesús, es el perdón de los pecados, solo en Jesús tenemos perdón y la esperanza de una nueva vida. Séptima verdad, murió, fue sepultado y resucitó conforme a la profecía. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 al 4 Yo les transmití a ustedes, lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras. Todo lo que sucedió en la vida de Jesús fue con una precisión asombrosa, exacta. Examinando a los profetas de Zacarías y Daniel, hallamos que predijeron el año, mes y día exacto de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, su crucifixión, muerte y resurrección. Los eruditos, arqueólogos y antropólogos han descubierto infinidad de veces en distintas generaciones que Jesús cumplió al pie de la letra todas estas profecías al entrar montado en un pollino a Jerusalén y ser crucificado, morir y resucitar, el día, mes y año exactos, tal y como había sido profetizado. ¡Gracias!